¿Qué tiene de especial su vida? ¿Qué genera que 350 mil personas lo sigan alrededor del mundo y que también productoras de Hollywood se hayan interesado en la vida de John Sacturas? Nada especial, la única diferencia que he tenido una visión, una meta y un compromiso para lograr lo que yo soñaba, ser millonario para cuidar mi familia. La humildad es parte del éxito de los grandes, pero yo conozco de una cita de un millón de dólares que fue la que generó entonces este éxito que usted ha tenido alrededor del mundo y que ha inspirado también esta película. ¿De qué se trató ese millón de dólares que es tan significativo en su vida y que forma parte del hilo conductor de esta película que está próxima a estrenarse? De otro trabajo, de otro proyecto, de otra aventura, de otra oportunidad, con determinación. Pero quería ver un millón de dólares, que nunca la había visto en mi vida, en un maletín para saber cuánto pesa y cuánto tiempo me va a tomar contar un millón de dólares. Después de 18 años de búsqueda, he encontrado el vehículo correcto, la oportunidad perfecta y en 18 meses he podido cumplir esta meta del millón de dólares y por las adversidades que he pasado como hombre de familia, casado con una hija, mudando a diferentes lugares. Pero Dios es tan grande y cuando uno tiene pasión y determinación, llega la oportunidad y el sueño se suele realidad. Una palabra clave dentro de esa respuesta que usted mencionaba es el vehículo. ¿Cuál fue el vehículo que usted encontró y que quiere compartir con otras personas para que ellos también se monten en el Metro Rail de John Sacturas? Muy simple, es café. Por eso decimos que nuestro negocio es fácil, es simple porque es café. Todo el mundo toma café todos los días, múltiples veces diario. Y fue entonces cuando los productores de Hollywood escucharon de esta historia, de la historia de un inmigrante que llegó a Estados Unidos como llegamos todos con nuestra maleta llena de sueños y ahora ese sueño se ha convertido en una fortuna de millones de dólares que inspira a otras personas también a seguir sus pasos. Así mismo es. Una maleta llena de sueños, porque la clave es tener sueños. Cada uno tiene sueños, deseos, metas, propósitos, razones. Pero si te falta un vehículo, si te falta un proyecto, si hace falta un equipo, alguien que te puede guiar, ¿cómo vas a llegar? Por eso nosotros, a través de un sistema selecto y bien estructurado, tenemos un éxito tan grande. Y queremos invitarlo a usted y a cada uno que está escuchando el día de hoy, tenemos una solución. ¿Problema financiero? Ya se van a acabar. ¿Cambiar tu vida? Es posible. ¿Lo podemos ayudar? Claro que sí. Pero tiene que llamar al teléfono que está en la pantalla para que la gente pueda de verdad conectarse, informarse, participar, tomar acción. Y junto con las enseñanzas nuestras, todo el mundo va a cambiar su vida. Y tomar entonces la determinación de hacerlo. Brevemente, ¿estaba una película incluida en la maleta llena de sueños o ese fue un sueño que apareció de la nada? Ah, esto apareció. Esto apareció. Y que apareció entonces y que ahora se convierte en realidad. Milagros suceden. No solamente para usted, también para su esposa, para su hija y para las 350 mil personas, si usted quiere que ese círculo crezca más y que no solamente sean en la Florida, en Kansas, sino alrededor del país. En todos lados. Especialmente la comunidad latina que es realmente algo que yo quiero mucho. Los invitamos para que formen parte de este cambio porque lo pueden hacer. Muchísimas gracias, señor Secturas y gracias por su inspiradora historia. Un placer estar con ustedes. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más. ¡Gracias!